Como te decía, el 18 se reúnen con este grupo de jóvenes que cuenta el colegio, que están muy interesados con respecto a las misiones. Después va a haber una vigilia de oración alrededor de las 20 horas, que ahí están invitados los docentes, ex-docente, ex-alumnos, los integrantes de la Asociación de Padres. Y a la noche va a haber una especie de ágape que es a la canasta, para poder dialogar de una manera mucho más informal con Rebeca y Eduardo, para que nos puedan ir contando también todas las actividades que ellos están realizando y lo que nosotros hacemos aquí en San Carlos. Y el día 19, que es el día más sardo, ellos van a hacer todo un trabajo de tutoría con todos los cursos, desde el nivel inicial hasta el secundario. Por la mañana se van a reunir una hora por curso, donde va a haber todo un trabajo de sensibilización a través de talleres, por nivel inicial, articulado con los chiquitos de primer grado. Ahí tenemos la programación de los papás también que nos van a ayudar, porque son todos talleres con una especie de circuito, donde va a haber actividades, todo relacionado a la escucha. Y por la tarde con todos los chiquitos del nivel primario. A las 18 horas vamos a tener una reunión con todos los profesores, con todos los docentes del colegio. Y a partir de las 19 horas va a haber dos reuniones para los padres. Vamos a dividir en dos partes, porque cuando convocamos a los papás del colegio, vienen todos. No tenemos capacidad en nuestro Zoom. Y la verdad que una de las fortalezas que yo siempre le digo a los papás en las reuniones, una de las fortalezas que tiene el colegio es la presencia de los padres. Entonces vamos a hacer dos reuniones. Y donde ellos, tanto Eduardo como Rebeca, van a dialogar y comentar un poco las actividades que hace la Fundación. Muy bien. Está todo previsto, todo encauzado. Me quedé pensando en que evidentemente las cruzadas solidarias son de alguna manera el espíritu que moviliza un poco lo que se pretende del colegio. En cada una de las acciones, pensar en el otro constantemente. Así es. Es el espíritu de la congregación, el carisma, servir es reinar. O sea, forman parte de la espiritualidad de Marcelo y de Celia. Y de estar atento a las necesidades del otro. No solamente por el hecho de que la Fundación trabaja, como comentaba la hermana, en los países más vulnerables. Nosotros en nuestra comunidad también tenemos, y los niños son más vulnerables. Y bueno, cada vez hay más conflictos, más dificultades. Y bueno, uno lo que trata es de poder escucharlos, de poder atenderlos, de contenerlos. Y bueno, ese es un poco el carisma de, como dice la hermana, de Marcelo y Celia. Bien. ¿Dónde está la congregación? ¿En qué lugares, hermana? Bueno, nosotros estamos extendidas en 10 países. En este momento, bueno, en América Latina, en Argentina, Paraguay, Ecuador, Brasil, Venezuela. Estamos en España, en Italia, en Filipinas y estamos en Japón. Y concretamente en África, que tenemos tres comunidades, y bueno, y la Casa Central, que es en España. Bien. ¿Para sí, para África, son las mayorías de las acciones solidarias o no? No, no, estamos, en este momento está extendido, estamos para todos los países. El año pasado se aprobó un proyecto, bueno, completamente que se empezó a actuar para Argentina, para nuestro colegio de Jujuy, que nosotros hacemos todo a través de proyectos, porque todo el dinero que se recauda en la fundación es a través de estos proyectos, para una niña no vidente, una exalumna desde el colegio de Pálpala, que en este momento ha iniciado sus estudios secundarios, y ha sido becada a través de la fundación. Bien. Bueno, una interesante visita. Entonces vamos a estar en la expectativa de cuando lleguen el 17 de domingo. Sí, domingo 17. ¿De la tarde o de las 17 horas? Sí, de las 17 horas, si llegan en el colectivo. Y el martes es la actividad intensa, propiamente dicha, de la próxima semana en cada uno de los cursos. Sí, es un trabajo más que nada de sensibilización. Y con respecto a lo que es a recaudar fondos, que en otros años lo hacíamos con una gran fiesta, este año recuperamos un proyecto realizado por las docentes de Sala de Cinco de nivel inicial, donde se está organizando una obra de teatro a cargo de los abuelos de la Sala de Cinco. Y la verdad que estamos tan agradecidas a los abuelos por participar. Y esa obra de teatro, que las docentes lo organizaron para el Día del Niño, recuperamos esa obra y la vamos a presentar nuevamente el jueves 21 y el viernes 22. Bien. El jueves 21 va a ser para todos los chicos del nivel primario y el viernes 22 para los papás. Y ahí va a haber una alcancía donde cada papá colabora voluntariamente y ese dinero va a ser para la fundación. Para la fundación.